Más información sobre este tema. Según el reporte policial, así ocurrieron los hechos de robo de la medalla y banda presidencial. Esta es la cronología del caso. Escúchala. La policía informó que el robo se produjo entre las 21 y 22 horas del martes 7 de agosto. El teniente del ejército encargado de transportar la medalla y banda presidencial se detuvo en un local nocturno en la zona 12 de octubre. Cámaras de seguridad de las casas de los alrededores muestran al vehículo del militar con el letrero de seguridad presidencial. Este vehículo estaba estacionado en la calle. Cuatro sujetos se acercan al motorizado, reconocen el lugar, se percatan de que nadie estaba observando y uno de ellos se aleja para alertar. Otro lo acompaña y los otros dos se van a la puerta del conductor del vehículo, donde con una navaja violentan la puerta y sacan una mochila negra en la que se hallaban los símbolos patrios. Posteriormente, los cuatro sujetos se reagrupan y se van del lugar. Este es el reporte policial de los hechos que evidencian el robo de los símbolos históricos de la nación. En el reporte policial, el militar relata cómo ocurrieron los hechos, dónde había dejado la mochila con la medalla y la banda presidencial. En el testimonio del teniente puede leer que él, antes de ingresar al local nocturno, tapó la mochila que estaba sobre el asiento del acompañante. Su primer testimonio hablaba de que ingresó a un baño público. Casi de inmediato se activa un plan de emergencia en todo el alto para dar con los cuatro responsables de este robo.